Hola, soy Juanca Ortega C. Hoy quiero contarte qué ha pasado después del video que monté hace 8-15 días. Para ser exactos, el 8 de octubre, hoy estamos a 24 de octubre de 2016, conté un video que se llama Visión Latinoamérica, Visión 2035 de Latinoamérica Unida. Para mi sorpresa, esto es algo que ya viene dándose. Obviamente, se está generando. En estos 15 días, me he podido dar cuenta de infinidad de plataformas, de infinidad de movimientos. En los diferentes países, me han contactado gente de Panamá, de El Salvador, de Argentina, contándome que ellos tienen proyectos similares. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir? Yo vi tu video, me gustó, pero listo, ¿qué quiero hacer? Entonces, con unos amigos dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Tenemos que crear una plataforma? Esto es un montón de ideas. Pero también dijimos, hay muchas plataformas que ya están listas. Lo que tú necesitas es contactarte con esas plataformas. Que la idea es que nosotros vamos a aprender y ayudarte para contactarte con esas plataformas, o que tú mismo puedas aprender a contactarte con esas plataformas que te lleven a lograr esas metas, a lograr ese deseo que tienes de tal o cual idea. Para mi sorpresa, Colombia, lastimosamente, es uno de los países más atrasados en tema de desarrollo en infraestructura vial. Y obviamente, en tema de ferrocarril. En el video anterior, un amigo que no me había reunido, él me dijo, hermano, tenemos que generar, o se tiene que generar, un transporte eficiente que permita unir los diferentes países, o que por lo menos mejore la movilidad de los países. Colombia ya hoy tiene ferrocarril. Pues, se están haciendo las pruebas para reavivar ese ferrocarril que en un momento estuvo. Lo importante es que, miren qué se está dando. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué les quiero decir entre las plataformas? Hay infinidad de plataformas de crowdfunding, que es que ustedes montan un proyecto, y amigos, conocidos, vecinos, entre otros, les ayudan para que ese proyecto genere. Entonces, los amigos les aportan un dólar, cinco, diez, quince, veinte, cincuenta, lo que sea. Completas, obviamente, la cantidad de dinero que necesitas y arrancas. ¿Qué es lo bueno? Que no necesitan los recursos ya. Ah, ¿cómo así? Te preguntarás. Mucho amigo, pero es que no tenemos plata. ¿Esto a qué? Y yo, hermano, le voy a poner un ejemplo claro para saber, para que usted se dé cuenta que la plata es una ilusión y que sí existe. Ah, ¿cómo así? Vea, hay un negocio. Tiene tres sedes en esta ciudad y va a abrir otra sede en otra ciudad. Necesita veinte mil dólares. Listo, no tanto, cinco mil dólares. Necesita cinco mil dólares para abrir en esa ciudad. Y le dice, hermano, y le garantizo una rentabilidad del cinco por ciento mensual. Les hago esa pregunta. Ese mismo negocio, les están diciendo, usted invierte cinco mil dólares y le garantizan el cinco por ciento mensual. ¿Usted qué hace? Se consigue la plata. Un primo, un vecino, un conocido. Y la plata, de aquí a tres días, usted la consigue. Es igual con los proyectos, con tus metas, con tus sueños. Si tú tienes el proyecto y si es el momento que eso se dé, la plata va a aparecer. O sea, no te limites por el dinero, no te limites por hoy que hoy no tengas una manera económica. ¿Qué ha sido bueno? Que estos grupos, me han dicho, nosotros somos un grupo de jóvenes, hacemos esto, esto, apoyamos mucho las artes. Hemos logrado integrar a tal país porque hemos logrado que muchos artistas viajen de un país a otro, que conozcan nuevas técnicas y que vengan y las apliquen acá. Esta es la visión que yo les quiero transmitir. Otros me han dicho, nosotros ayudamos con empresarios. Entonces los ayudamos, les damos capacitación, nos llevamos a otras partes para que conozcan cómo funciona o la manera de hacer allá. Y cuando ya están allá, vienen y aplican eso al país, pero tienen los amigos en el otro lado. Entonces, mira qué es la manera. Mira, de las reuniones que hemos tenido, hemos tenido tres reuniones a hoy. Han salido ideas maravillosas. La primera, como les dije, el tema del transporte. Yo me sentí muy feliz cuando vi que Colombia por fin pudo reactivar ese ferrocarril. Falta mucho para que sea un ferrocarril muy eficiente, pero ya es un paso. Ya nos lleva a ser más óptimos, a ser mucho mejores, mucho más eficientes. Otro proyecto que salió fue muy sencillo y muy bonito. Es un proyecto para ayudar a los habitantes de calle. Decimosamente en Colombia hay muchas personas habitantes de calle, me imagino que en otros países también. También, ¿qué pasa? Que en Colombia lo que pasa es que la mayoría de estas personas tienen una adicción a las drogas. Por lo tanto, obviamente, viven en la calle, su apariencia pues asusta inclusive. Entonces, esta persona dijo, hermano, en otros países lo que hacen con los habitantes de calle o como le dirían los homeless es brindarles un espacio controlado donde el gobierno les facilita la droga, pero se la va controlando. Entonces, tienen un ambiente aséptico, o sea, limpio, protegiendo obviamente que no se vayan a enfermar o a infectar o a reutilizar las jeringas y paulatinamente les van disminuyendo la droga. ¿Qué hace esto? Que el cuerpo se acostumbre a esa nueva dosis. Entonces, con el pasar de los meses, esa persona va a aumentar cada vez menos dosis para obviamente satisfacer su necesidad. Al cabo de mucho tiempo, no de mucho tiempo, pero ya obviamente eso entra en los estudios, al cabo de un tiempo, esa persona ya no es dependiente de esa droga y obviamente en ese proceso que tuvo, tuvo un acompañamiento espiritual, un acompañamiento de habilidades, entre otros acompañamientos. Yo le dije, hermano, yo de eso no tengo idea. Lo voy a compartir al mundo porque yo sé que eso es algo muy bonito porque si nosotros hacemos esto acá y funciona, se puede replicar en cualquier ciudad de Latinoamérica, en cualquier ciudad. Entonces, miren, que yo sé que en algún momento va a salir el cómo. Puede que alguien del gobierno diga, yo quiero hacer esto, cómo lo hacemos, y encontramos a una u otra persona que se quieran animar al proyecto y lo sacamos adelante. Otro proyecto para que vean que es muy sencillo, simplemente es que ustedes tengan la idea y todo se da. Un amigo me dijo, hermano, ¿por qué no montamos? Hay que mirar el tema alimenticio, hay que garantizar la comida para muchas personas y obviamente poder como Latinoamérica hacer una despensa alimentaria porque tenemos riquezas naturales impresionantes y porque no las aprovechamos. Entonces, bueno, eso fue una improvisación. Ese es el himno que tenemos, obviamente. Hago un paréntesis, el himno es la gozadera Marc Anthony, por favor escúchenlo. Es una unión latinoamericana. Miren que es muy agradable, yo sé que les va a gustar mucho. Escuchen un momento, qué pena que se me fue, pero no importa. Listo. Volviendo, ya haciendo el paréntesis, con el amigo él me decía, hay que garantizar esa seguridad alimentaria. Yo, ¿cómo? Es que no, hermano, usted sabe que son los cultivos hidropónicos y yo no tengo idea. Son cultivos que optimizan el agua, que optimizan los recursos, que optimizan muchas cosas. Y lo que pasa es que no se necesita un espacio tan grande, sino que en espacios más pequeños se puede cultivar. Y yo, ¿qué nota? Pues, qué interesante. ¿Qué hay que hacer? No, necesitamos un terreno. Yo, ah, listo. ¿Qué más necesitamos? Obviamente eso se va a producir y hay que mirar a quién se le puede vender. Lo hago bien. Resulta que se lo conté a otro compañero y él, afortunadamente, tenía un terreno. Y nos dijo, hermano, ¿cuántos metros necesita? Yo, no, tantos metros. Por ahí, 30, 50 metros, 100 para probar a ver cómo nos va. Ah, listo, no hay ningún problema, empecemos. Obviamente lo quiero aprender. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo, hermano, no tengo idea. No tengo idea. Pero saldrá la persona que sabe esto. Dicho y hecho. Le cuento a mi hermano. Mi hermano dice, ve, yo tengo un amigo que precisamente está haciendo esto, esto, esto. Lo llamamos, nos dijo, hermano, me gusta mucho el proyecto, reunámonos. Próximamente les estaremos dando fotos y videos de qué pasó con eso. Entonces, miren que los proyectos sí se dan. El dinero también aparece. Las oportunidades y las personas que saben se dan. Plataformas hay las que ustedes quieran. En los países de ustedes, todas las plataformas quieren apoyarlos en los diferentes proyectos que tengan. Entonces, ¿cuál es la idea del paso a seguir? Es, lánzate, cuéntale esa idea al mundo, compártelo con tus amigos, reúnete, pero ojo, que esa reunión sea una reunión ejecutiva. Se reunían a las 10 de la mañana, listo, de 10 a 11, solo van a hablar de cómo van a hacer la unión o de cómo van a generar ese proyecto. A las 10 y 5 ya hablan de cómo les fue en la fiesta, cómo les fue con la novia, cualquier cosa. Pero que esa hora sea exclusivamente para hablar de tu proyecto o del proyecto que salga en ese momento. ¿Por qué? Porque si tú lo haces así, le das la opción y le das la altura que se necesita al proyecto y empiezas a que todo salga. Que salgan recursos, que salgan inversionistas, que salga gente que sabe. Y así es como vamos uniendo Latinoamérica. Hay muchas plataformas. ¿Cuáles? Por ejemplo, King Starter es una, Singles Latam es otra para pequeños emprendedores que montan sus proyectos. Ellos les ayudan a conseguir los fondos. Obviamente ustedes tienen que moverse en redes sociales y muchas cosas, pero ahí tienen la plataforma. Hay otra que la conocí recientemente, se llama LA Network. Es un espectáculo porque es algo similar a esto mismo. Es una red de Latinoamérica. El principio que ellos tienen es cómo hacemos para que las ciudades caminen y se ayuden entre todas. Los invito para que busquen. LA Network. Muy interesante. Otras, la Vinco es otra, entre muchas otras. Si tienen alguna duda, me dicen, ve yo estoy en El Salvador, ¿qué plataforma puedo utilizar? Me escriben, yo con mucho gusto las comparto. Porque eso es lo que nos interesa, que entre todos crezcamos, que entre todos nos ayudemos a ser mejores. Tú tienes la opción en tus manos de generar ese cambio, de generar esa gran idea que cambia el mundo. Como dicen en un programa de televisión. No lo veas tan imposible. Mira eso de los hidropónicos. Yo no tengo idea de qué es eso. Pero vamos a hacerlo. Y yo sé que algo va a salir. Otra cosa, contándole a otro amigo, yo, oye, tenemos así, ve, un amigo mío es el dueño de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo sé que hablamos con el señor, nos dijo, listo, saquen, hacemos la prueba y yo les compro. Entonces, si ven que todo funciona de una manera muy sencilla, porque todo se está dando. Y como les digo, todo viene dándose desde los gobiernos, desde muchas organizaciones, se está dando. Entonces, creen ese proyecto. Yo sé que tienes esa idea, te da miedo, compártela con los amigos, porque eso es lo que se necesita. Que otras personas lo conozcan. Hago otro paréntesis, ya para terminar, el himno que se me escapó y salió de improviso. Ese himno es de Marcanton y gente de zona, se llama La Gozadera, por favor, escúchalo. Es un himno de unión latinoamericana. Dice varias cosas de unión, dice, si eres latino, saca tu bandera, siéntete latino y siéntete el poder. Es momento de que Latinoamérica despierte. Somos unos monstruos dormidos. Recuerda, Latinoamérica unida, todos podemos. ¿Listo? Soy Juanca Ortega C. Soy Juanca Ortega C. Soy Juanca Ortega C.